A pocos días de iniciar el Mundial, todos estábamos preocupados por la situación de nuestro capitán Paolo Guerrero. Muchos teníamos la esperanza de poder verlo jugar con la selección, pero esto parecía cada vez más lejano. Con la decisión del TAS ya establecida, se optó por presentar el caso ante el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. 20 de mayo del 2018, a pesar de las pocas posibilidades, Paolo decide viajar para presentar su caso ante la FIFA contando con el apoyo del presidente de la Federación Peruana de Fútbol Edwin Oviedo, ya que sería un momento crucial. Aunque, justo antes de irse, podemos observar que Paolo llevaba un objeto en la mano, algo que parecía ser un aguairo, pero de ser así, ¿por qué llevaría un aguairo a hurtadillas? 22 de mayo del 2018, la FIFA se pronunciaría oficialmente indicando que respetarían el fallo impuesto por el TAS, además, Infantino expresó su profunda comprensión ante la decepción de Guerrero, lo cual solo nos quitaba la posibilidad de poder ver jugar a nuestro capitán. Pero, algo misterioso pasaría. 24 de mayo del 2018, en una actitud muy sospechosa, se pudo ver a Oviedo junto con Infantino saliendo de lo que parecía ser una reunión a puertas cerradas. Lo intrigante fue que se pudo observar que Infantino tenía un aguairo en la maletera de su auto, muy parecida a la que tenía Guerrero antes de reunirse con él. ¿Acaso será una mera coincidencia? 31 de mayo del 2018, lo que parecía imposible sucedió, el Tribunal Federal Suizo informó que se había otorgado a Guerrero la posibilidad de poder reintegrarse al equipo para jugar en el Mundial, inhabilitando temporalmente la suspensión impuesta por el TAS. No podemos asegurar cuál fue el motivo de la habilitación de Paolo, pero lo que sí sabemos, es que Infantino es un guairero más. Todos los peruanos estamos listos para el Mundial. El capitán está de vuelta, y por fin estamos completos. Arriba Perú carajo.